La trascendencia. La trascendencia está vinculada a todo aquello que está más allá del mundo que conocemos, de lo material. Trascender es alcanzar algo que está fuera de los límites que nos impone nuestro cuerpo. Nos lleva a formar parte de lo inmaterial y lo infinito. Es una condición divina que sólo la puede dar el Señor y que implica reconocer que somos seres mortales en este mundo, pero que hay una promesa de Dios de permanecer en el tiempo y el espacio, pero fuera de lo corporal, de lo material, y esa es la promesa de la vida eterna. El Señor nos ha prometido que no moriremos, sino que trascenderemos de una vida material y finita a una vida espiritual e infinita, y esa vida a la que trascenderemos depende de la vida que llevemos en lo material aquí en la tierra. Si obedecemos al Señor, si hacemos su voluntad, el premio será la vida eterna junto a Él, pero si lo desobedecemos, la vida que nos espera a nivel espiritual es la de padecer en el infierno. La vida material y la espiritual no son dos vidas distintas, sino dos etapas de una misma vida. Lo que hagamos en esta vida tiene impacto en nuestra trascendencia y determina nuestra existencia en la eternidad. Este tema es de mucha seriedad y de suma importancia, pero algunos no lo tomamos en cuenta con la urgencia que debe ser tratado, y vivimos ligeramente, pensando que este mundo es lo único, es lo último y que la vida solo es una. Si entendiéramos realmente la promesa que Jesús dio, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, el que vive, el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. Viviríamos creyendo en Él y en sus promesas, y el tema de la muerte física no sería ya tan devastador para el ser humano. La muerte física nos sigue inquietando y provocando temor, porque nuestra fe es frágil, porque dudamos, porque nuestros pecados nos hacen temer y sentirnos inseguros. Si tuviéramos mucha fe, confianza y seguridad en Cristo Jesús, la muerte sería una condición anhelada. La muerte sería el mejor regalo que Dios nos podría dar, porque pasaríamos de un lugar lleno de pruebas, problemas y tribulaciones, hacia un lugar que sería de plenitud, de alegría y de felicidad. Cuando algún ser querido trascienda, o cuando estemos frente a un diagnóstico de muerte, que nuestra tristeza no apague la fe y la esperanza, que nuestros temores no turben la plenitud de la eternidad. Pidámosle al Señor la fuerza y la sabiduría para comprender que en sus brazos será el mejor lugar para estar. Nada te turfe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta a mí.